Vamos a más información. Mire, esto está también muy duro hablando de situaciones humanas, situaciones que deben ser planteadas. Se informa que dejaron abandonados a cientos de inmigrantes en el desierto de Durango. Y usted sabe perfectamente cuáles son las condiciones en los desiertos. Pues por la mañana y tarde hace muchísimo calor. Se reporta que en ese desierto de Durango se llega a temperaturas hasta de 46 grados centígrados y por la noche son temperaturas congelantes. Es lo extremo del, pues vamos, del clima desértico. Y así fue como abandonaron a hombres, mujeres y niños que buscaban llegar a los Estados Unidos. Le voy a compartir una nota que publica Camelia Muñoz en la empanizada revista Proceso. Y mire, por supuesto, en este tipo de casos aprovechan para el golpeteo político, pero vamos a escuchar la información. Dice, luego de varias horas de que cientos de inmigrantes lograron abordar un nuevo ferrocarril que salió de la ciudad de Torreón, los vagones fueron abandonados en el municipio de Mapiní, en Durango. Y los extranjeros permanecieron en el lugar desértico bajo una temperatura de más de 46 grados por la noche con frío. En el lugar se encontraban hombres, mujeres y niños que pretenden llegar a los Estados Unidos y que permanecieron varios días varados en el municipio de Cañitas, en Zacatecas. El miércoles pudieron abordar los vagones de la empresa Ferromex, pero estos fueron detenidos a varios kilómetros antes de llegar a Torreón, a donde llegaron caminando. Y después de recibir alimentos y agua en la casa del migrante, siguieron el trayecto hacia el estado de Durango. Las familias inmigrantes que viajan solos pudieron de nuevo subirse al tren, pero elementos del Instituto Nacional de Migración pidieron que los vagones se volvieran a detener en Mapiní, donde no había lugares para abastecerse de agua y la sensación térmica llegaba a los 48 grados. Nos dejaron votados por migración. Ellos dieron la orden de que nos dejaran y estamos durmiendo arriba de los vagones con los niños y hay que cobijarlos bien porque la noche es fría. Agarramos el tren en Torreón y avanzamos unas tres o cuatro horas, pero nos dejaron votados aquí en el desierto, expresó uno de los migrantes que pedía ayuda a defensores de derechos humanos en la laguna. El grupo de migrantes lo integran más de 3.000 personas de origen venezolano, nicaragüense y hondureño. Muchos son familias completas que buscan llegar a los Estados Unidos y han viajado por varias semanas a bordo del tren. Algunos migrantes muestran lesiones en sus pies y brazos, ya que estos sufren de quemaduras al estar expuestos a las altas temperaturas y viajar bajo el sol, mientras que otros se han caído de los vagones y resultaron lesionados. Ninguna autoridad de Coahuila ni de Durango ha acudido a brindarles ayuda médica, pese a que varios tenían signos de deshidratación. Pues ahí está. Pues si de alguna u otra forma la revista Proceso, la empanizada revista Proceso busca culpar a las autoridades de esto, pues hay que recordarles que Coahuila es un estado priista y Durango ni se diga. O sea, los dos son estados priistas, entonces no sé cuál es el punto. Porque bueno, aquí ya saben que todo es político desafortunadamente en estos momentos de elecciones y pues así se las gastan estos personajazos. Pero lo bueno es que se puede denunciar estas circunstancias tan lamentables para la humanidad. Por fin voltean a ver este drama que enfrentan hombres, mujeres y niños también al tratar de llegar aquí a los Estados Unidos. Pues bueno, ahí está esta circunstancia y nosotros esperamos con mucho cariño que lleguen con bien a su destino y que como siempre ocurre con los inmigrantes, hagan prósperas a las naciones a las que llegan con su trabajo honrado, decente, que tiene la única finalidad de sacarlos a ellos y sus familias de la pobreza, de buscar mayores oportunidades. Bueno, le pido al equipo que nos...